¡Eh! ¡Espera! ¡Es muy fuerte! ¡Se acabó! ¡Muere! ¡Eh! ¡No se lucirás! ¡Gilipollas! ¡Alarma! ¡Cargás! Yo ya no tengo conflicto El conflicto se lo ha comido a ellos ¡Ah! 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 Eso no era lo que quería matar Tampoco Vale Ese sí No tienes ninguna posibilidad Tenías que haber ido mientras podías ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye! ¡Objetivo a mi alcance! ¡Ah! ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alarma! ¡Oh! ¡Puebloётся! ¡Ah, Gertie! ¡Ah! Vale. ¿Dónde está ese maldito traidor? Encontrad a ese sucio mendigo ahora. Señor, me parece que es actor. Me dais. ¡Mesera! Te dirás como un perro. ¡Vas a sufrir por él! Hola, corre. Eres libre, joven poeta. Espera. ¿No deberíais ser dos? ¿Capanio? Huyó. Y sin querer atrajo a los guardias hasta mí. Me están buscando como perros. Si te encargas de ellos, volveré con Fano y nuestra obra maestra podrá seguir adelante. Calma. Pronto saldremos de aquí. Desde luego. Seré sigiloso como... Quieto. Creo que vienen. ... ¡Ey! ¡Feren! ¡Te huyeron él! ¡Oí! ¡Tismo miso nos hafrósito! ¡Ey! ¡Oí, ¿caste este? ¡Apape! ¡Ah! ¡No, que hubiera! ¡No! ¡Ey! ¡Qué avnéo, un día! ¡Te huедин está todo esto! ¡Se acabó! ¡Ey! 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 ¡Cuidao! ¿Está moviendo? ¡¿Y si te mueves?! ¡Ey! 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 ¡Es nación de los opacidos! ¡Ey! ¡Es nación de los opacidos! ¡Edes! ¡Lexon! ¿Esos los que... ...tanto les molestaban? ¿O qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Es un lugar a la cual ¡Este es a la victoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡ino ¡Ah! ¡Ah! Wow, mira Creo que son esos ¿Quién queda que le enfade a este hombre? No me lo puedo llevar para aquí, en plan... ¿Qué coño, sube? Vale, pues Praxis ¿Al loco, sube? Creo que se ha bugeado Malditas llamas ¿Puedo empezar la de nuevo? No ¡Ay! 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 Justamente morir es lo que quiero ¡Ay! 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 Vale. Vale. Oh, no. Tranques, tranques. Encontrad a ese sucio mendigo ahora. ¡Acerta! ¡Acerta! ¡Vas a morir! Ahora, por favor, no te bugues. ¡Eres libre, joven poeta! ¡Espera! ¡Calma! Pronto saldremos de aquí. ¡Desde luego! Seré sigiloso como... ¡Quieto! Creo que vienen. Pues ahora sí, joder. ¿Sabes? Eres exactamente el tipo de fano. No entiendo qué quieres decir. Eres un héroe enigmático. ¡Escóndete! ¡Ni hablas! ¡Os equivocasteis de enemigo, Filakitai! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos! ¡Fa no te espera! Ya no hay nada que nos impida dejar en evidencia este régimen. Gracias, amigo mío. Seguro que Capanio logrará encontrarnos. Como siempre hace. Cuando el peligro haya pasado, claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro calos! ¡Claro calos! ¡Claro calos! ¡Claro calos! Soy subnormal. ¡Mal! ¡Sureste! En fin. De acuerdo. ¡Fa no! ¡Claro calos! ¡Claro calos! ¡Claro calos! Mira, acabo de dar cuenta. Nos quedan las misiones. Y... ¡Uno! ¡Claro calos! Vamos a ir haciendo misiones. Y cuando nos toque. Bajar, la haremos. Porque ahora mismo me miedo. Bien hecho, Bayek. Gracias. Nunca dudé de ti. ¡Ah, ya es una mujer con suerte! Haya siempre elogiaba tus obras. Le gustaba la Procleopatra. Todo sobre mi faraona. Ya podemos actuar como verdaderos poetas. Nos matarán los guardias, pero el deber de un artista es cumplir su visión creativa. Algún día escribiré sobre ti, Bayek. Lo llamaré el último medjay. ¡Oh, no, 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 no! Tranquilo. Cambiaré el nombre del villano Ptolomeo y el título. No moriremos y la obra continuará. No moriremos y la obra continuará sobre ti. No hay ninguna opción por la tackling en mi vida. Abantad de overwhelái. No moriremos y laura reunited. La censura no cuenta con el amor del pueblo. La censura no cuenta con el amor del pueblo. ¿Para qué no podemos? La censura no cuenta con el amor del pueblo. La censura no cuenta con el amor del pueblo. Cuidado, los filaques se encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. Ok. Todo me genera mucho conflicto. ¡Oh! 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 ¡Oh!